Rarillo, rareto, extraño ¡Ojo! ¡Pam! ¡Ah, vale! Ok ¡Ojo! ¡Pam! ¡Vale! Tenemos cuatro huevos, ¿no? ¡Pam! 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 ¡Blines! ¡Pam! 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 ¡Ojo! ¡Mutación! Esta está chetadísima, ¿no? ¡Ojo! ¡Mutación! ¡Mutación! Rosa, genera arbustos a su alrededor Al usar dura de podar ¿Ojo otro? Voy a usar a Melody y la pruebo A ver qué tal va la La mutación Seis notas alrededor, madre de Dios Vale Vale, me curo Vale Destruimos todo esto Vale, tiene ulti también la tía Vale Vale, aprovechamos Aquí en medio ¡Mira, mira, papá! ¡Cómo destruyo! Madre mía ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo peta la Melody, hermano! Si te metes con la ulti ahí en medio Si te metes con la ulti ahí en medio Vale Vale Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, ¿eh? Madre mía, como peto, hermano Qué locura Madre mía, tú Oye, está muy rota esta tía, ¿eh? Mata al crau con el veneno, qué perro Me he jugado O por lo menos me salía ahí Creo que salía eso Vamos a ello Ahí, o sea Para, a Melody le viene súper bien, chavales El... Ay, qué... A Melody le viene súper bien, chavales Que esté el Godzilla enemigo Porque como necesito de básicos Necesito de básicos Para ponerme las notas ¿Sabéis? Flipa, ¿eh? Nah, es una barbaridad Es una barbaridad No tiene ningún tipo de sentido No, no Mirad el meca, mirad el meca Me viene súper bien Porque cargo la ulti Me vengo por aquí Pa, 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 pa Ala, a pillar todo No, no, me viene súper bien Que esté activado el meca, tío Me viene súper bien Que se active el meca, tío Porque es literalmente Ganar la partida yo solo No palmaremos, ¿no, chavales? No palmaremos, ¿no? ¡Dios! 2% otra vez Nah, Melody Melody es una locura, chavales Melody es muy bárbaro O sea, Melody es El siguiente nivel Para jugar este modo Uy, una Melody, ¿eh? Una Melody enemiga, chicos Vale Lo malo es el meca-goshila, chavales Que está ahí Me fundo a media base Vale Ah, lo malo es que me viene Un Edgar al once con hipercarga Claro Yo voy nivel nueve con Melody Me refiero Poco tengo que hacer, ¿eh? Vale, podemos, ¿eh? Podemos Vale Vamos Vamos Vale No, ¿por qué no me deja? 3% 3% ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, está muy rota, ¿eh, gente? Está muy rota, tío Está muy fucking broken, tío ¡Vamos! Está hiper melo ¡Vamos! 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 ¡Qué cojones! Se acabó la racha que nos habíamos hecho, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué barbaridad, hermano! El Max ese Menudo carro ha pegado